Guapa, no se apaginita Si tú sabes, bolita, yo me pongo bien Y yo soy peligroso otra vez Guapa, no se apaginita Si no pones esa niña, no te pongo Voy por la historia, voy a hacerte ¿Quién está usted? Una jugada de bolas, señor Una jugada de bolas, niños